Un saludo, sean bienvenidos a una nueva edición de Saludablemente, un espacio que dedicamos en su televisión municipal a contenidos sobre salud y bienestar y que esta semana al término de este año 2023 queremos dedicar a ofrecerles algunos de los mejores reportajes que hemos emitido en los últimos meses. En la bicicleta o la cinta de correr, controlados por los responsables del servicio, especialistas en cardiología, medicina rehabilitadora, fisioterapia y enfermería, los pacientes afectados por patologías cardiovasculares entrenan corazón, cuerpo y mente para recuperarlos y fortalecerlos tras un problema cardíaco o una intervención. Ya han pasado por la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Puerta del Mar de Cádiz 105 pacientes desde su puesta en servicio en noviembre de 2022. Me dio un infarto y me pusieron un estén y entonces pues tuve que comenzar con la rehabilitación, bueno, alimentación, ejercicio, todo lo que conlleva el tener un infarto, claro. Tuve un infarto por obstrucción de dos arterias y bueno, pues aquí estamos. Un cambio de válvula, la válvula órtica, había que cambiarla porque empezó a fallar y bueno, y por eso me tuvieron que intervenir en enero, o sea, llevo ya unos cuantos mesescillos. La verdad es que tenemos que agradecerlo muchísimo porque hay a veces que en casa, bueno, con la rutina y tal, pues no te obligas a hacer un ejercicio que tienes que hacer y aquí, pues bueno, tienes tu horario, te haces, te habituas a esa hora y ya pues lo coges como algo habitual ya en casa. El trabajo es continuo y te ayuda mucho a recuperar tu nivel de vida habitual y bueno, pues esperando lo mismo, esperando a volver a la vida normal. Me encuentro muy bien, la verdad, estoy muy bien y bueno, intentando ya volver a la normalidad y bueno, y este programa en el que estamos aquí en el hospital, pues la verdad que nos ayuda, ¿no? Porque te da un poco de confianza el retomar a la normalidad, ¿no? Tenemos un equipo médico buenísimo, ellas son estupendas, están todo el tiempo a través de los monitores controlándonos, la tensión nos la miden antes de entrar, durante el ejercicio y después del ejercicio y vamos, aquí estamos muy seguros. El objetivo de este servicio hospitalario es volver a habilitar a los pacientes física y psicológicamente para el desempeño laboral o la reactivación de su práctica deportiva, con la eliminación de los factores de riesgo para evitar que se repita el accidente vascular sufrido. La novedad que presenta esta unidad es la educación en salud para aprender hábitos de vida saludables y habituarse a la correcta administración de su medicación. El concepto de rehabilitación significa volverlo a ser hábil en todos los aspectos, ¿no? Nosotros es una mejora funcional, es decir, que eso es fundamentalmente un programa de entrenamiento físico, aumentamos la capacidad funcional de esa persona, con lo cual eso permite desarrollar cada vez más actividades, una orientación laboral, una orientación psicológica, insistimos mucho en el control de los factores de riesgo, tema del peso, tema del control de lípidos, de abandono de tabaquismo, de evitar en todo lo posible el sedentarismo. Y después también una cosa muy importante, que eso sí es muy distinto de lo que hacemos nosotros a otro tipo de actividad en la práctica clínica, ¿no? Que es la educación del paciente, es decir, el paciente lo convertimos en un ser pasivo, vengo a curarme al hospital, a no, a un ser activo, es decir, es tan importante lo que el paciente haga, tome conciencia, que es lo que nosotros le podamos aportar. Parte de lo que son las charlas educativas aquí en la consulta, en el salón de acto, hacemos una charla una vez a la semana, que un grupo de profesionales los va realizando. Entonces todo eso se complementa estupendamente en un programa que la verdad está dando un resultado muy satisfactorio. Nosotros podemos insistirle en que se tome tantas pastillas, que ande, pero él tiene que tomar conciencia de que el enfermo es él, y si no lo hace él, el médico no va a andar por el paciente. Eso lo hacemos mediante un programa de educación sanitaria, son una charla que impartimos en el salón de acto, son obligatorias, y bueno, tocamos diferentes aspectos de la práctica cardiológica. Hay una charla sobre beneficio del ejercicio físico, de abandono de tabaco, de control de los factores de riesgo, de la importancia de la alimentación, de la medicación, todo eso lo abordamos en distintas charlas, que ya le digo, son obligatorias y bueno, pues el paciente lo hacemos como que él aprenda lo que él ha tenido. Ahora mismo también se han incorporado una charla nueva, que es la enfermera que tenemos en la unidad de Vargas Ponce, para hablarnos del tabaco, porque ella está encargada del tema de la deshabilitación tabáquica, entonces es clavada también, pero estamos el médico coordinador, el cardiólogo que es el coordinador, enfermería que lo hago yo, el equipo de rehabilitación, que es la doctora de rehabilitación y la fisioterapeuta, después tenemos la nutricionista del hospital, que junta el endocrino, de la unidad de endocrino, pues se encarga de hablar de alimentación y de establecer unas pautas alimenticias, que son cardiosaludables para todos nuestros pacientes, y ahora sí nos ha incorporado el tema de la deshabilitación tabáquica, y tenemos también nosotros la opción de poder derivar a nuestros pacientes, cuando van surgiendo algún tipo de problema, pues como es a nivel sexual, en el sentido de que haya algún problema, entonces podemos derivarlo a la unidad de urología. Las patologías cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países desarrollados, esta recuperación física es fundamental para evitar un nuevo accidente cardíaco y facilitar a las personas afectadas la mayor calidad de vida. En su mismo espacio tienen la consulta del especialista para su revisión y los elementos para realizar un entrenamiento controlado en todo momento, para que no sea peligroso para su salud y sí lo más efectivo posible para su recuperación. La eficacia de esta unidad de rehabilitación está medida por estudios clínicos. Se ha demostrado que las unidades de rehabilitación cardíaca son muy costo eficientes, eso significa que son muy rentables en todos los aspectos, ¿no? Incorporación laboral, paciente que pase por una unidad de rehabilitación cardíaca, el 85% vuelven a su puesto de trabajo, frente al 30% de los que no hacen un programa de rehabilitación cardíaca, ¿vale? Tabaquismo, paciente que pasa por nosotros, el 92% dejan de fumar. Los que no pasan por nosotros se ha demostrado que no llegan ni al 40-50%, ¿no? Es decir, control de lípidos, colesterol, pues igual, aproximadamente el 95% de nuestros pacientes cumplen cuando se van de alta de nuestra unidad, tienen el colesterol en los valores que se consideran óptimos. Mientras que si no lo hacen, pues está en torno a un 30-35% siendo muy optimistas. El impacto que tenemos está totalmente cuantificado y totalmente demostrado, publicado, con toda la referencia bibliográfica. Te cambia la vida un poco, ¿no? Y te aprendes a no alterarte, a tener que no alterarte por cosas que a lo mejor no tienen importancia. Entonces, pues te tomas la vida de otra forma. Yo creo que la ves de otra forma. Que después a lo mejor alguna que otra vez te puedes alterar un poco, pero piensas y dices, oye, tengo un estén puesto. En su día me dio y ahora pues me toca cuidarme, cuido mi alimentación, he perdido peso, como mucho mejor. Ellos te enseñan a comer bien. Yo realmente soy profesional del deporte, quiere decir que ciertos conocimientos tengo, pero sí que es verdad que este programa me da la confianza que tengo que tener de cara a estar controlado, a ver cómo mi corazón va aumentando poco a poco. Sobre todo rutina, que se pierde muchas veces. Educación para la salud, establecer unos hábitos saludables de alimentación y demás. Y bueno, el apego a los medicamentos y el ejercicio físico, que son los tres elementos fundamentales que podemos controlar para no volver a repetir un evento como este. Esta unidad de rehabilitación cardíaca cuenta con una sala de entrenamiento, con cintas de correr y bicicletas, sala para pruebas diagnósticas y dos consultas para el seguimiento de los pacientes por parte de médicos y enfermeras. La gestiona un equipo multidisciplinar formado por un cardiólogo, una médica rehabilitadora, una fisioterapeuta y dos enfermeras especializadas, contando con las aportaciones de psicólogos, endocrinos y nutricionistas, además de urólogos para la recuperación de las disfunciones sexuales. Y después tenemos el apoyo también de otros compañeros, indirectamente relacionados con la unidad, pero que colaboran. Tenemos urólogos, en este caso se llama la consulta de andrología, que son los relacionados con los temas de las disfunciones sexuales. Tenemos también apoyo de la unidad de salud mental, con psicólogos clínicos y con médicos psiquiatras. Y también tenemos médicos endocrinos que apoyan en lo que es la consulta de obesidad y de trastorno de la nutrición. Y aparte pues tenemos una consulta de enfermería y el apoyo de enfermería y una consulta de fisioterapeuta con el apoyo también de la profesional de fisioterapeuta. Nosotros lo que hacemos es una valoración de la capacidad funcional del paciente. Capacidad funcional que va a estar determinada por su situación previa y también por la incidencia que haya tenido la enfermedad que ha sufrido en ese momento. Es muy importante conocer cómo está físicamente su estado, porque de ello va a depender el tipo de entrenamiento que realice. Somos un equipo y la función del equipo es intentar conseguir precisamente la mejoría de la capacidad funcional del paciente para que pueda realizar una actividad lo más normal, lo más cercano a su normalidad. Por ello, aparte de la valoración que realiza el cardiólogo de su estado cardiológico, cómo está su corazón, es muy importante compaginar esa situación con la física y eso es de lo que nosotros nos encargamos. Juntando los dos análisis, los dos estudios, conseguimos diseñar un programa de entrenamiento que es el más adecuado para cada persona. Por lo tanto, aquí se hacen tratamientos individualizados. Cada uno recibe el suyo. Lo importante del trabajo en equipo en este programa de rehabilitación cardíaca es que cada uno tenemos unas competencias y la función del fisioterapeuta junto con el rehabilitador, en este caso con la doctora Pérez Camacho, es la planificación del ejercicio terapéutico. Se le ofrece al paciente una dosis de ejercicio y en función de las distintas pruebas funcionales que ha recibido por parte de los facultativos, hacemos la planificación del ejercicio terapéutico. Una de las cosas más importantes es que realicen el ejercicio de forma segura. El ejercicio es necesario para todas las personas, de cualquier edad, de cualquier condición, cualquier sexo, etc. En el caso de un paciente enfermo también tiene que realizar ejercicio, pero claro, la indicación del ejercicio tiene que estar bajo unos patrones de seguridad, si no, no estamos actuando bien. Mi responsabilidad es vigilar la telemetría y controlar todos los controles de los pacientes mientras que están haciendo el ejercicio. En realidad, mi labor va mucho más que el control durante el ejercicio, pues constantemente, desde que están iniciando el programa, estamos haciendo educación sanitaria. Nuestro objetivo no solamente es que a través del ejercicio consigan reinsertarse y consigan volver a la normalidad, sino que cambien los hábitos de vida. Date cuenta que ellos han salido del hospital una vez que han tenido un infarto, personas que han sido intervinidas mediante cirugía cardíaca, y llegan aquí, llegan muy asustados, tienen mucho miedo, no son capaces de mover peso, porque además así se les ha indicado. Entonces, una vez que vienen aquí, pues empiezan a soltarse, empiezan a coger mucha más flexibilidad, se ven capaces de hacer muchas cosas y cambia el chip totalmente, cambia. Ellos saben que pueden volver otra vez a resentarse y a volver otra vez a la normalidad. Lo esencial, lo esencial es la modificación del estilo de vida. Esa es una función que tenemos aquí en la unidad y es el 50% de los factores de riesgo son modificables, están en sus manos. Nosotros lo ayudamos, le indicamos, pero los malos hábitos alimenticios, el sobrepeso, el mal control de las enfermedades de la diabetes, de la hipertensión, está en sus manos. Nosotros aconsejamos medicación, controlamos, le enseñamos cómo se hace, pero la última palabra la tienen ellos, en definitiva. Entonces, una vez que terminan aquí, aparte de conseguir mayor capacidad funcional, salen con una modificación de estilo la mayor parte de ellos. Intentamos que el paciente recupere sus actividades de la vida diaria, sus actividades laborales, la reincorporación a algún deporte, si lo practicaban. Entonces, si el ejercicio es seguro y es eficaz, pues no tendríamos por qué tener ningún tipo de problema, siempre que esté controlado y supervisado por los profesionales. Por eso el paciente está monitorizado, por eso se le revisa de manera periódica a las costantes, vigilamos todos los signos, le educamos para que ante cualquier síntoma de dificultad respiratoria o de algún tipo de efecto adverso lo comunique a los profesionales. Y hasta ahora, bueno, pues no hemos tenido ningún efecto de inseguridad ni ningún riesgo que hayamos tenido que asumir. El trabajo multidisciplinar aporta, sobre todo, esa unión, esa adhesión, esa cohesión entre profesionales, que si no existiese, era imposible poder llevar a cabo el trabajo. Y el resultado se ve precisamente en los pacientes, porque ellos se sienten seguros y ellos están contentos con el trabajo que realizan, porque detrás hay un equipo cohesionado. Hay un grupo de pacientes que siguen la rehabilitación en casa con la supervisión de estos especialistas y otro que debe acudir a esta unidad cuatro días a la semana. El quinto se dedica a la educación en salud, con taller en el salón de actos del hospital. Las personas afectadas que entrenan presencialmente son las que reúnen mayores factores de riesgo. El tratamiento lo hacemos cuatro días a la semana. Un día se dedica a la educación sanitaria, que el ejercicio los pacientes lo van a realizar a diario, tanto de manera presencial como bajo los parámetros que nosotros les vamos indicando, también en domicilio. Los pacientes, la mayoría, proceden de la planta de hospitalización. Son pacientes que han ingresado generalmente en la UCI, en cardiología, por un evento cardíaco. En su mayoría, un evento coronario, es decir, una angina de pecho, un infarto. Y estos pacientes al alta nos lo remiten a nosotros. Nosotros aproximadamente en unas dos o tres semanas pasa la primera consulta, que es conmigo, como un cardiólogo. Y ahí se hace un primer estudio, se hace una ecografía, se hace una prueba de esfuerzo. Y entonces, si el paciente, digamos, está todo muy, muy, muy bien, tenemos unos criterios, pues ese paciente hace el programa supervisado en domicilio. Pasa la consulta con la doctora Pérez Camacho, pasa la consulta de enfermería, de fisioterapeuta, y todos los profesionales aportamos una serie de indicaciones que el paciente tiene que realizar, digamos, en domicilio. Y el programa supervisado, es decir, semanalmente lo vamos llamando los distintos profesionales, cada uno de nosotros en nuestra faceta, y vemos el paciente qué seguimiento, qué cumplimiento está haciendo. ¿Qué detectamos alguna anomalía? ¿No lo citamos presencial? Que no, pues el paciente sigue con el programa supervisado. Y cuando finaliza, que suele ser al mes y medio, dos meses, de nuevo lo volvemos a reevaluar de forma completa. Esos son los que están supervisados. Si en la primera consulta el paciente no cumple unos criterios que consideramos de máxima eficiencia, pues entonces el paciente hace el programa aquí con nosotros en el gimnasio de forma presencial. Tiene que venir cuatro días a la semana y durante la variación también es oscilatoria. Puede ser un mes, puede ser dos meses, puede ser tres meses. Todo eso lo va a marcar las características clínicas que tenga el paciente. Nosotros vamos a realizar ejercicios respiratorios para que tengan un buen control de la función ventilatoria. Vamos a intentar también ofrecer ejercicios de calentamiento, de resistencia muscular, resistencia cariorespiratoria, en las distintas modalidades que tenemos aquí, en tapiz rodante o en ciclo ergómetro, y luego un enfriamiento y vuelta a la calma. Entonces, en esa planificación vamos a dosificar el ejercicio para que requiera unas características en base a la frecuencia con la que se realiza, la intensidad, el tipo y el tiempo, para que todo eso dé una dosificación y una planificación de ejercicio terapéutico. La sesión de relajación, como también tenemos a veces un equipo de apoyo de psicólogos, pues esas sesiones de relajación las realizan ellos, bueno, pues por respetar un poco también ese trabajo, las realizan ellos, pero también igualmente se podría realizar aquí. Antes de la pandemia, la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Puerta del Mar se situaba junto a Observación y tuvo que ser clausurada con la irrupción de la COVID-19, debiendo utilizarse su espacio para los pacientes contagiados. Cuando la pandemia, por desgracia, no hubo que finalizar el programa, es decir, son programas, hay varios pacientes a la misma sala y bueno, pues primero que se necesitaba el sitio, la unidad inicial estaba justo detrás del área de observación, se necesitó ese espacio para ampliar la observación y aparte, bueno, porque por las condiciones que nosotros hacemos, que es un programa donde metemos a varios pacientes en una sala, eso era totalmente imposible en el proceso de la pandemia. Hubo que ponerle fin y bueno, pues cuando las autoridades sanitarias nos han ido permitiendo, hemos reabierto, que ha sido en noviembre del año pasado. Las instalaciones se hizo nuevas, se han renovado, este no era donde estamos ahora, no es el sitio original y bueno, pues aquí había una apuesta, pues hay que decirlo, por la dirección de este hospital en reabrir la unidad de rehabilitación cardíaca. Las nuevas instalaciones se han conseguido tras ejecutar una remodelación de infraestructuras en la quinta planta de este centro hospitalario de Cádiz, ganando en extensión, con una inversión de 96.000 euros, incluyendo el equipamiento electromédico, los equipos de ejercicio y el mobiliario. Nuevos pasos hacia la visibilidad del dolor de los progenitores cuando pierden a un bebé en el proceso de gestación. La Asociación Andaluza de Apoyo al Duelo Perinatal valora de forma positiva los avances logrados por el gobierno actual en cuanto a la modificación de la ley que validó el registro de los bebés fallecidos después de los 180 días de embarazo. Según el colectivo, el avance está en nomenclatura, ya que se trata de una norma de 2011 que ya permitía el registro de los menores para su entierro. No obstante, el gran cambio está en que el archivo civil llevaba hasta ahora el título de legajo de aborto, nombre que desaparece, al igual que el del papel rosa del hospital que estaba encabezado por el título de criaturas abortivas. A partir de ahora, este documento llevará el nombre de nacido sin vida. Además, en ese mismo documento, los padres también podrán poner nombre a su bebé e incluir a la figura del padre. Es un modelo para poder hacer efectiva una ley de hace 12 años, que esta ley sí recogía que los bebés fallecidos por encima de 180 días tenían que registrarse, es una obligación de que estén registrados para poder tener la licencia para poderlos enterrar, porque todo bebé que fallece por encima de esos días, la familia tiene que enterrar o en general lo tiene que hacer a una disposición del cuerpo, es obligatorio por ley. Entonces necesitábamos un papel para que la funeraria, que es quien lo tramita, vaya al registro civil y le den la licencia de enterramiento. Lo que ocurre es que venimos reclamando una nomenclatura mucho más validante de la condición de padres y madres y también de que le den un valor a ese bebé que ha fallecido. Hay familias que lo verán importante y familias que no. Es verdad que cuando es un bebé muy deseado y tú lo sientes como tu hijo y fallece por desgracia, pues ir a un hospital y que te hagan rellenar un papel que en el encabezado pone alumbramiento de criaturas abortivas, para ti es muy poco validante y es muy doliente, porque seguramente tenga un nombre, lo consideres tu hijo y que lo asemejen a una criatura abortiva. Es horroroso, ¿no? Entonces, el gran cambio es este modelo que cambia, que ya no se llama criaturas abortivas, sino, bueno, de recién nacidos fallecidos por encima de seis meses de gestación y hay un apartado en el que sí deja poner el nombre del bebé y del oro progenitor. ¿Por qué? Porque cuando se hacía el papelito rosa de que comento antes, pues cuando tú ibas al registro civil, la funeraria iba, registraban como feto macho de tal tal de la madre o feto hembra de la madre. O sea, el oro progenitor no figura y el nombre del bebé pues tampoco figuraba, ¿no? Entonces, al tenerlo ya en un papel que te viene, ¿qué es si lo desean? Hay padres que lo desean y padres que no lo desean. O sea, si tú deseas inscribirlo, bueno, pues se lo ponemos mucho más fácil al profesional y a la funeraria, porque en el momento que vayan, pues van a registrar lo que tú ya has escrito. Y si has escrito el nombre de tu hijo y del oro progenitor, pues va a aparecer. Entonces, es un gran avance a nivel de nomenclatura y a nivel de hacer efectivo una ley de hace 12 años, ¿no? También, una vez que lleguen al archivo del registro civil, ese archivo se llama el legajo de aborto. Esto también se sustituye, por fin, porque también es una palabra muy doliente. Y, bueno, pues igual, es un archivo de los bebés fallecidos por encima de seis meses de gestación, ¿no? Y lo podrán consultar las familias. No obstante, desde la Asociación Matrioscas aclaran que estos bebés carecen de personalidad jurídica y no están en el libro de familia, por lo que se trata de una medida que busca dignificar y validar la condición de los progenitores en el proceso del duelo ante la pérdida de un hijo. Piden que esta consideración de inscripción en el registro se amplíe a todos los bebés que fallecen en el proceso de gestación o en el alumbramiento. Muchas personas creen que van a formar parte del libro de familia, y esto no es real, hay que dejar muy claro, que es un archivo que no va a adquirir personalidad jurídica, es decir, no te va a computar como hijo, no va a aparecer en el libro de familia. Simplemente es un archivo en el que se registra que tu hijo falleció. Es más que nada validar la condición de quien lo necesite, de padre y madre, la existencia de un ser que ha fallecido. Pero muchas asociaciones hemos tenido que estar desvintiendo porque piensan que van a formar parte del libro de familia, que es un avance a nivel de cómputo de hijos, y eso no lo es. Es simplemente un avance muy bueno a nivel de nomenclatura y de poder hacer efectiva una ley de hace 12 años. Cada persona le va a dar un valor. Hay personas que se sienten madre y sienten que su hijo, desde el momento que te quedas embarazada, y si fallece a las 20 semanas o a las 15 semanas, pues también necesitarían esa inscripción en el registro civil, que, como digo, no tiene carácter jurídico, o sea, que no le va a otorgar categoría de hijo, digamos, a nivel legal, pero sí a nivel personal, porque tú lo sientes así. Habrá personas que no lo necesitan, pero es verdad que nosotros lo que pedimos que sea ampliable a todas las familias que lo deseen, porque en el apartado viene si lo desean. Tú lo puedes hacer, no es obligatorio, es una cosa que tú haces si quieres, ¿no? Entonces, pues sería importante que no solamente dependa de la licencia de enterramiento, porque esto se hace para conseguir la licencia de enterramiento, porque si ahora puede ocurrir que un bebé de 24 semanas, los padres deseen enterrarlo, y este bebé sí estaría registrado. Porque en verdad, el gran avance, digamos, no es porque... Bueno, que haya un cambio de nomenclatura, pero la ley no reconoce ese derecho por el hecho de considerarlo muchas veces como nacidos, fallecidos, ¿no? O hijos, sino que lo hace para conseguir la licencia de... Es porque lo necesitas para la licencia de enterramiento. O sea, que si un bebé de 20 semanas es enterrado, sí estará registrado, si no, no te dan la licencia. Entonces, es un poquito injusto, porque hay familias que sí les gustaría poder ver el nombre de su hijo en algún papel, porque es que no tienen recuerdo y no tienen un papel, un parte de nacimiento que les haga recordar, o que les haga recordar, sí, pero que les haga ver que esto es real. Hay mucho secretismo, mucho silencio en este tema y es verdad que muchas veces la mayoría de las personas son padres de que desean hacerlo, ¿no? En el momento que tú te empiezas a buscar un niño y no lo consigues, hay que hacer un duelo brutal. Entonces, ahora tú te quedas embarazada y por alguna razón este bebé no consigue nacer con vida, es muy doloroso, tienes muy poquitos recuerdos, has pasado muy poco tiempo, ¿ahora qué puedes acudir cuando a ti alguien fallece? Tú vas a las fotos, a recuerdos, a olores. Ellos tienen ecografías, sí las tienen, porque muchas personas las tiran por el dolor que produce y después se arrepienten. Pueden crear lazos, por supuesto que los creas, pero tienes muy pocos recuerdos, ¿no? Y cuando a ti algo te duele mucho, a ti te gusta agarrarte a esa mantita que compraste para tu bebé o a cualquier otro recuerdo. Entonces, ellos tienen muy poco tiempo, han vivido muy poco tiempo con ellos y no lo han podido ver físicamente con vida. Entonces, es muy complicado para ellos y para ellos esto es necesario, porque parece que la sociedad mira para otro lado y es como si no existieran. Entonces, el hecho de que estén registrados, vuelvo a repetir, sin esa personalidad jurídica, a ellos pues es tener un papel en casa en que puedan enseñar y decir, mira, este es el nombre de mi hija, este es el nombre de mi hijo, vivió y falleció. Simplemente eso es validar esa condición de padres y madres. El camino es largo hacia la visibilidad del dolor de la pérdida. Los profesionales del área maternal inciden en que no hay formación en el acompañamiento de la tristeza por un bebé fallecido. De ahí la necesidad de romper con los estereotipos positivistas en torno al parto y el nacimiento. Es el primer paso, según la Asociación Matrioscas, para avanzar en normalizar los casos en los que la gestación se ve interrumpida, ya que también forma parte de la realidad. Yo creo que es que hemos ocultado el dolor que vivimos en una sociedad en la que parece que todo es curable, que todo tiene arreglo, que siempre damos esa esperanza de que todo va a ir bien y eso no es real. Por desgracia, las personas fallecen, los bebés fallecen dentro del vientre materno, es súper injusto, no hay consuelo para la persona que le ocurre ni para la familia, pero hay que, a lo mejor nos estamos equivocando en ver el mundo como algo perfecto y algo que todo tiene cura, no es así. Entonces, esos mensajes de todo va a ir bien, tipo de la pandemia, pues bueno, al que le va bien sí, pero al que le han fallecido su hijo, su padre o su primo, es muy doliente. Entonces, creo que nos estamos equivocando en ir a siempre mensajes positivos. Es muy difícil acompañar a una persona cuando hay un fallecimiento, porque nos hemos acostumbrado a decir «Va a ir bien, lucha, sé fuerte, que vamos a salir de esto». No dejamos que las personas sufran y es una emoción más, el dolor está ahí, el miedo, la tristeza, hay que saberla acompañar, pero no nos forman en el acompañamiento a la tristeza, sino tú rápidamente, pues que le dices a esa familia, pues bueno, pues ya tendrás otro, ya... y no es lo que hay que decir, en ese momento hay que decir «lo siento». Entonces, nos cuesta mucho centrarnos en el presente y el presente es que lo que ha pasado es súper injusto y que ellos están rotos de dolor y hay que acompañar ese dolor, pero preferimos mirar al futuro porque el presente duele mucho. Destacar que la modificación de la Ley 20-2011 afecta a todas aquellas defunciones acaecidas que cumplan las condiciones tras el 9 de agosto de 2023. Para aquellos que haya ocurrido con anterioridad a su entrada en vigor, se podrá iniciar siempre que así lo soliciten los progenitores en el plazo de dos años, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La hepatitis C es un problema grave a nivel mundial por su incidencia a morbilidad y costes sanitarios, según el Grupo de Estudio de Hepatitis Víricas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Según los especialistas, se trata de la primera causa de cirrosis y cáncer de hígado en los países occidentales. Destacan la gran eficacia de los tratamientos con un 99,9% de éxito en la curación. Sin embargo, el problema está en la alta tasa de infradiagnóstico, ya que la mayoría de los infectados no saben que tienen la enfermedad. Lo importante es que el tratamiento actual de la hepatitis C cura prácticamente en el 100% de los casos. Afortunadamente, la evolución de los tratamientos se toleran perfectamente, son fáciles de administrar y lo que tenemos que alcanzar es el diagnóstico de las personas que no conocen que tienen la infección. Por eso se están desarrollando estrategias, pero el tratamiento es efectivo en el 99,9% de los casos. Fácil, sin efectos secundarios y perfectamente asumibles por el paciente y curamos al paciente prácticamente en ese porcentaje de casos. La Organización Mundial de la Salud ha fijado el horizonte de 2030 para la erradicación de la enfermedad, un objetivo asequible y especialmente en España por los datos positivos registrados en el sistema sanitario público. El objetivo que nos planteamos es reunirnos para intentar avanzar en el objetivo que tiene marcado la Organización Mundial de la Salud para el año 2030 que es eliminar las hepatitis vírica en todas sus secciones, hepatitis A, hepatitis B, C, Delta y para ello nos hemos reunido para optimizar y alcanzar intentar alcanzar esos objetivos a nivel de España que creemos que es el país que tiene más posibilidades de alcanzarlo en Europa porque somos los que más tratamientos hemos puesto a nivel europeo y mundial con más de 165.000 tratamientos prescritos y enfermos curados que es lo más importante. La verdad es que en nuestro país sí, hemos apostado, hemos trabajado muy duro todos estos años y cinco años atrás la verdad es que la carrera ha sido vertiginosa y creo que sí que estamos en las puertas de conseguirlo, no otros países vecinos pero yo creo que sí que si seguimos en esta línea lo vamos a conseguir. Más de 150 especialistas se han dado cita en Cádiz hace unos días en el VIII Congreso Nacional de Hepatitis Víricas un encuentro que se ha celebrado entre el 28 y el 30 de septiembre en el Hotel Cádiz Bahía una reunión profesional que entre sus objetivos se ha marcado la consecución de estudios que demuestren la eficacia del cribado poblacional de la hepatitis C en la cartera de servicios de la sanidad pública. Hemos llegado a 150 asistentes al Congreso de toda la población nacional de distintas regiones es muy multidisciplinar hay médicos de infecciosos médicos digestivos enfermeros de prisiones gente de adicciones como hemos comentado antes esos colectivos son los que realmente faltan por diagnosticar y tratarnos. también hay técnicos en laboratorio entonces vamos a hacer talleres prácticos para esos enfermeros para que sepan cómo el diagnóstico microbiológico ha avanzado la tecnología y hemos sido capaces de hacer técnicas tan pequeñitas que se puedan llevar y transportar en una furgoneta y ir a aquellos localizaciones que sabemos que podemos detectar esos pacientes. entonces hacemos talleres mesas de debate actualizaciones en tratamiento en el cribado que va a pasar a nivel nacional las comunidades autónomas han tomado su iniciativa en distintos planes de eliminación y hay diferencias en cuanto al cribado de unas comunidades a otras entonces vamos a poner en la mesa encima de la mesa cuáles son los resultados que están obteniendo de esos cribados. Lo más importante es diagnosticar esa infección oculta y de hecho uno de los puntos quizás más interesantes y controvertidos que estamos discutiendo y que a nivel no solamente de Andalucía sino a nivel nacional es el cribado etario poblacional es decir realizar el cribado en toda la población en los segmentos de edad que está demostrado que existe mayor porcentaje de infección y que digamos que lo que intentamos es cualquier persona que acceda al sistema sanitario por cualquier motivo realizarle una determinación de hepatitis para conocer independientemente de que vaya por otra cosa al médico o al sistema sanitario o cualquier centro pues en esta extracción alcanzar el diagnóstico realizar esa serología para sacar esa infección oculta que es realmente lo que nos queda por hacer prácticamente. Tiene que ser solicitada expresamente por el facultativo la verdad es que los laboratorios de microbiología y los microbiólogos la verdad estamos adelantando mucho porque cuando hay una sospecha de hepatitis simplemente con que nos pongan hepatitis o incluso nos ayudemos de los marcadores bioquímicos que están alterados y el médico no nos llega a solicitar vamos haciéndose diagnóstico vamos encaminando y a veces no está solicitado como tal en la petición pero por otra vía por otro protocolo al final lo detectamos. Se han creado a nivel nacional diferentes planes autonómicos para eliminación de la hepatitis C y las hepatitis víricas en el año 2030 dentro de este objetivo de la ONS y efectivamente en estos planes todos intentamos llegar a ese cribado etario es decir a cribar a toda la población donde sabemos que existe mayor probabilidad de infección. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo el ministerio pues no permite o no aconseja ese cribado etario entonces estamos realizando estudios de hecho se presentan varios de ellos muy interesantes y a nivel de Andalucía pues en este congreso donde intentamos demostrar en estudios pilotos es decir de pequeño tamaño pues para demostrar al ministerio que son técnicas coste efectivas es decir realizar el tratamiento este análisis es efectivo para la población. La hepatitis C es una infección vírica que afecta al hígado y se contrae por la sangre a través de transfusiones por la drogadicción o con algunas prácticas sexuales de riesgo la población masculina entre los 40 y los 70 años es la más afectada es una infección causada por el virus de la hepatitis C una infección sistémica que afecta fundamentalmente al hígado y que bueno en la mayoría de los casos puede producir hasta en un 20 40% de los casos un cuadro de fiebre malestar general y tericia y en la mayoría de los casos sin embargo es asintomática es decir se transmite y no hay una clínica que provoque esta infección por eso existe mucha infección oculta es decir los pacientes no saben que tienen la infección porque no da síntomas en la mayoría de los casos hasta un 60% y la evolución de la hepatitis C a lo largo de los años lleva a una cirrosis hepática y a su vez a un cáncer de hígado y eso curando la hepatitis C pues evitamos que presenten ese tipo de complicaciones con el coste que supone que muchos de ellos la morbi-mortalidad que tienen trasplante hepático y muerte incluso y es un tratamiento que cura fácilmente accesible al sistema sanitario lo que tenemos que hacer es diagnosticar actualmente las transfusiones pues obviamente hay su despistaje y es absolutamente de tranquilidad transmisión en relación con tatuajes etcétera pues perfectamente o piercing pues eso también son centros con medidas sanitarias adecuadas que actualmente estamos teniendo un mayor porcentaje de infecciones agudas porque digamos que todas todas las que estamos intentando rescatar son infecciones antiguas y las nuevas infecciones están relacionadas con las personas que tienen hombres que tienen sexo con hombres fundamentalmente en las que no se utilizan medidas de precaución hay la utilización de drogas recreativas para el sexo en fin este tipo de prácticas en las que puede haber un mayor contagio porque existe posibilidad de contacto con sangre en este colectivo en esta población si se estamos viendo que hay casos nuevos de hepatitis C y como digo son los únicos casos en los que puede haber una transmisión por vía sexual lo demás suele ser la transmisión por sangre antiguamente sobre todo los usuarios de drogas por vía parenteral aunque en ocasiones tampoco las personas a veces lo conocen por ejemplo el consumo de compartir un canutillo cuando uno se toma una raya de droga eso que uno piensa que puede no compartirse pues se puede contagiar o bien compartir los aparatos para fumar la heroína o la base ahí también se han demostrado casos de infección de transmisión de la infección hasta el año 92 no se descubrió este virus por lo que gran parte de la población puede padecer de forma asintomática la enfermedad y contagiarla los tratamientos eficaces se están aplicando desde 2015 a 2016 así que los profesionales médicos trabajan para rescatar aquellos afectados tratados sin éxito hace décadas y que ahora se pueden volver a integrar en el sistema para frenar la enfermedad muy importante que en una parte de esas personas de esa población la enfermedad se cura sola en otra no entonces en el laboratorio hay que saber si el paciente está en una fase donde el virus está replicando y está activo y esos son los pacientes que hay que derivar a las consultas de digestivo infeccioso para que se estudien y se traten y descartar los que no y esos pacientes se han curado y no además hacer listas de espera colapsar las consultas en pacientes que realmente no requieren un tratamiento los investigadores piden a la administración sanitaria andaluza que agilice las pruebas diagnósticas evitando el trámite de autorización expresa del paciente para facilitar el rescate de afectados y la investigación entre los contenidos de las mesas y ponencias de este octavo congreso nacional de hepatitis víricas se han abordado asuntos como los planes de eliminación de la hepatitis en España las utilidades de las nuevas tecnologías y del papel farmacéutico además del abordaje de la hepatitis B y la delta un encuentro profesional que ha sido organizado por los doctores Francisco Tellez y Carolina Freire del Hospital Universitario de Puerto Real lo que constituye la salud mental es el bienestar de la persona en la comunidad en sus redes su capacidad de amar y trabajar la locura es creer en lo evidente ver gigantes donde hay molinos lo enfermizo es sentirse atacado o querer atacar a esos gigantes sufrir ante ellos lo que caracteriza la locura son los pensamientos inusuales lo malsano es el sufrimiento ante estos pensamientos las ideas inusuales no materialistas mágicas o espirituales son generales en la sociedad como ideas inusuales tenemos a los defensores de que la tierra es plana terraplanistas a los de Chentrails creadores de conspiraciones con estelas químicas a los de Quanon con su llamado estado profundo y su argumento hacia Donald Trump así como a quienes creen en ángeles y demonios o en dioses varios a estas personas no las clasificamos como enfermas fundamentalmente si gozan de poder o son amparados por él aunque sean locuras en este caso colectivas incluso algunas de ellas las colocamos en la cúspide de la jerarquía social agasajándolas con poder estatus y dinero lo que caracteriza en sí a la enfermedad mental es el sufrimiento psíquico ante ideas disruptivas no las ideas locas por sí mismas pero derechos humanos marea blanca y el colectivo dignamente reclaman más profesionales en salud mental y más terapia en lugar de primar las recetas de benzodiazepinas y antidepresivos las tres organizaciones han presentado un informe sobre la situación de la salud mental en Andalucía piden más psiquiatras y psicólogos clínicos así como enfermeras especializadas a la vez que denuncian retrasos de hasta seis meses para las primeras citas así como de nueve meses en las de seguimiento la tensión en la sanidad pública de la salud mental no es que sea deficitaria es que no existe deficitaria es que hay problemas que me asistan a los tres meses de requerir consulta no es déficit es que o me busco la vida con la privada o estoy desatendido 20.000 andaluces supongo que después de dos años 30.000 esperan consultas de salud mental ¿cómo estás? estoy esperando y lo mismo estoy hablando con Dios pues estoy o sea no significa que estoy agüeado puedo estar gravemente enfermo vale la demora media para ser atendido en una primera consulta de salud mental la media es de 50 días el rango es hasta 96 días para pedir una consulta por primera vez porque me encuentro enfermo mentalmente tengo que esperar tres meses las siguientes revisiones después de esa primera consulta que no sé cuántos minutos conllevan no sé si entendéis que la salud mental necesita un tiempo mayor que si yo llego con moco y me lo quito desmedio más rápidamente bueno pues la siguiente consulta estamos hablando de 4 a 6 meses las revisiones esto hace que el 70% de las consultas primeras de salud mental los enfermos se dan de alta ¿por qué? porque así no se revisa ¿de acuerdo? eso es una presión al profesional que seguro que desearía ver a la semana siguiente a la persona y como van a darle seis meses pues prefiero darle un tratamiento muy sintomático que el médico de familia se lo siga dando abuso de benzodiazepina abuso de antidepresivo comentaros que España es el país del mundo que más consume benzodiazepina en la Unión Europea hay casi 20 psiquiatras por 100.000 habitantes en España 11 en Andalucía 7 estamos todavía en las antípodas pensar por ejemplo en la oferta PIR la oferta de los psicólogos internos o residentes 180 en España 180 en todo el estado es decir que cuando realmente ¿qué es lo que ocurre? como todo el sistema es muy perverso doto primero de psiquiatras que son los que recetan con lo cual tapo un poquito la tubería pero el enfoque que puede hacer el psicólogo clínico de cómo está cómo te encuentra ¿por qué no pruebas? es un enfoque completamente distinto complementario con la medicación pero claro ahora mismo estamos hablando de ciento y pico de personas en España no imaginaos a lo mejor al Puerta del Malle llega uno el tema de lo de que no hay médicos es mentira directamente porque además lo llevan diciendo hace 25 años los gobiernos anteriores también el problema de los médicos es que insisto cuando yo terminaba a mí no me ofrecían contratos yo accedía a plazas de concurso público y cogía mi plaza en el hospital y sabía que iba a estar 38 años en el hospital entonces la oferta laboral desde hace muchos años es que si tú le dices a un psiquiatra que lo contratas tres meses y en Lisboa lo contratan indefinido y le pagan el triple me voy a Lisboa los datos incluidos en el informe constatan que en España una de cada 10 personas adultas y uno de cada 100 niños y niñas tiene algún problema de salud mental hecho que según se indica se ha agravado con la pandemia por la COVID-19 con un incremento de los casos del 20% el documento señala que en nuestro país más de 2,1 millones de personas sufren algún cuadro depresivo y el 5% tiene diagnosticada ansiedad en España uno de cada 10 adultos uno de cada 10 adultos sufre trastornos mentales graves no puedo remediar lo mío es casi una obsesión trasladar conceptos que son muy importantes trastornos mentales graves no significa estoy chungo o estoy depres porque ha perdido el Cádiz trastornos mentales graves significa que soy enfermo grave que necesita una atención o sea no sé si me explico porque el estado mental no ideal incluye situaciones no ideales pero estamos hablando de trastornos mentales graves una cosa que yo no respire bien otra cosa que sea asmático vale bueno pues en España uno cada 10 adultos bueno pues en Andalucía más de 860.000 personas padecen trastornos mentales graves con el atraso pues probablemente hayamos superado los 900.000 andaluces en mujeres que ocurre el doble un millón 700.000 andaluzas tienen trastornos mentales graves uno de cada 10 andaluces es decir 860.000 andaluces consumen benzodiazepinas casi un millón de personas consumen benzodiazepinas habitualmente en Andalucía ¿por qué? porque los dispositivos asistenciales están superados y cuando yo tengo 20 personas en la puerta y una persona me dice que está angustiada que no puede dormir y yo lo veo le doy benzodiazepinas como tratamiento sintomático sin atenderlo adecuadamente eso es una aberración porque ya sabéis que los psicofármacos crean adherencia patológica es decir crean hábitos y tolerancia los representantes de proderechos y marea blanca y dignamente han señalado como factores determinantes en salud mental la falta de una vivienda digna la precariedad o la falta de empleo junto al estrés laboral así como la situación de colectivos vulnerabilizados como la infancia las personas sin hogar o las personas privadas de libertad nos ha llegado hace poco una captura de pantalla de un psicólogo clínico hablando con otro que me parecía digo Antonio si lo ponemos aquí no haría falta decir nada de la rueda de prensa dice oye me llega una derivación desde atención primaria de una persona que está en riesgo de desahucio y que le hemos mandado un antidepresivo y un ansiolítico y no reacciona entonces claro que es lo que ocurre es más cómodo digamos que esa persona esté un poquito dopada para vivir que afrontar digamos un desahucio de que no tengo vivienda pero fijaros hasta que punto se deteriore y como los profesionales dicen que no está funcionando lo que yo le he mandado uno de cada 100 andaluces es decir más de 90.000 no acuden a consultas de salud mental porque no tienen dinero sobre la situación de las personas sin hogar que existen en la ciudad y que de alguna manera arrastran un porcentaje elevadísimo de trastornos mentales nunca sabremos si es el trastorno mental el que la ha llevado a la calle o es la propia calle lo que le ha ocasionado ese trastorno mental porque es muy duro ese contexto la salud mental en prisión que nos parece otro de los colectivos muy vulnerables es decir hay una frase que hemos leído porque el informe está muy documentado tendréis ocasión de verlo hemos estado muchos meses trabajando con él y bueno son los nuevos manicomios es decir que de alguna manera da la sensación de que hay creo que un 17% de personas que entran en prisión con trastorno mental con lo cual es una manera fijaros en un contexto tan cerrado tan restrictivo con unos horarios tan estrictos para las entidades para las entidades que firman este informe sobre salud mental la respuesta contra esta situación debe pasar también por la promoción de la salud mental en diversos ámbitos como la escuela la sanidad los entornos laborales entidades urbanismo o consumo entre otros inciden en que se precisa un seguimiento psicosocial y de acompañamiento a grupos de riesgo y sobre todo la implantación de políticas públicas que faciliten la conciliación y el acceso a recursos sociales que permitan un desarrollo sociocomunitario en entornos saludables la farmacia gaditana se ha sumado a la red de espacios seguros contra la violencia machista el colegio de farmacéuticos de Cádiz ha presentado la iniciativa farmacia espacio seguro que se hace efectiva ya en los establecimientos sanitarios con un doble objetivo por una parte se pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la lacra que continúa representando el maltrato por cuestión de género y por otro lado se da a conocer a la farmacia como refugio para las víctimas cercano y accesible además y fundamental se destaca la labor de proximidad de los farmacéuticos para la detección de riesgos contribuyendo a la prevención de situaciones de peligro que los profesionales de la farmacia pondrán en conocimiento de las autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a la farmacia como espacio seguro para todas las mujeres y lo hacemos con la convicción de que primero va a tener mucha acogida por parte de todos los farmacéuticos y también porque tenemos mucha conciencia ¿en qué sentido? la conciencia porque el 70% de nuestros profesionales son mujeres con lo cual eso va a hacer que se entienda muchísimo mejor la problemática y después porque estamos en cada barrio en cada pueblo en cada podeanía de la provincia de Cádiz tenemos cada ciudadano de la provincia de Cádiz tiene a menos de 250 metros el 90% de los ciudadanos tienen a menos de 250 metros una farmacia con lo cual conciencia cercanía esta iniciativa contempla también la visibilización de la cruz verde que identifica las farmacias en los acontecimientos o citas públicas que acojan las ciudades como llamada de atención de que estos establecimientos están siempre disponibles para la atención contra el maltrato también queremos visibilizar a la cruz verde ¿en qué sentido? queremos visibilizar a la cruz verde en las fiestas patronales en las ferias en los carnavales para que la mujer que tenga violencia machista que se vea perseguida que tenga algún acoso que sepa que la farmacia es un punto seguro que si hay que bajar la persiana se bajará que si hay que iniciar los procedimientos se actuará farmacia espacio seguro es el resultado del trabajo conjunto de todas las administraciones junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con los farmacéuticos de la provincia hay que agradecer a todas las instituciones porque hemos puesto a la mujer en el centro de todo a la institución nacional a la autonómica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a todos protegiendo a la mujer y la farmacia también esas oficinas de farmacia cercanas cercanas en este caso a las mujeres que puedan sufrir violencia de género o cualquier otro tipo de agresión que puedan sufrir en las calles y como bien dice el presidente del colegio de farmacéuticos Alberto es yo creo que el sitio más cercano el que se puede encontrar una mujer y que además existe en todos los puntos de los municipios de las pedanías de las helas de la provincia por tanto agradecer que en torno al 25 de noviembre que un colegio profesional un colegio cercano un colegio de farmacéuticos todos esos hombres y mujeres que se pongan a disposición de esas mujeres creemos que hay que comunicarlo hay que agradecerlo y desde luego hay que apoyarlo bueno como sabéis este año ha sido un año especialmente complicado un año negro en la provincia de Cádiz hemos tenido cuatro asesinatos machistas no podemos permitirnos ni uno pero el que hayamos tenido cuatro hemos superado cualquier tipo de récord desde que tenemos estadísticas aquí en la provincia de Cádiz llevamos ya en Andalucía también llevamos 17 como lo sabéis y eso son una tercera parte de los 52 asesinatos que llevamos en toda España en lo que llevamos de año con lo cual tenemos que seguir trabajando pero aparte es lo que ya hemos estado indicando en muchas ocasiones tenemos que trabajar todos de manera conjunta todos a una porque esto es una vergüenza como sociedad del siglo XXI debería de avergonzarnos el que puedan existir todavía asesinatos machistas asesinatos de mujeres por el mero hecho de ser mujeres y por tanto toda la sociedad tenemos que ir a una tenemos que ir a las instituciones que aquí lo estamos demostrando todas las instituciones desde la local hasta la nacional y tenemos que ir también de la mano de otras instituciones privadas como en el caso por ejemplo de aquí del colegio farmacéutico y de toda la sociedad en general ¿por qué? porque es un asesinato que se produce normalmente dentro del ámbito familiar de puertas para adentro y es muy difícil detectarlo a no ser que contemos con la complicidad de vecinos amigos o en este caso por ejemplo la farmacéutica del pueblo de la zona que conoce a sus usuarios y que sabe perfectamente si esta persona esta mujer está sufriendo acoso y por tanto puede ser al final también otra víctima entonces antes de que eso ocurra pues hacerlo también a través de las farmacienes la sede del colegio de farmacéuticos de Cádiz ha acogido la presentación de esta nueva herramienta que ha sido dada a conocer enmarcada en la conmemoración del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres que se conmemora cada 25 de noviembre llegamos al final de este espacio informativo volveremos en unos días con más contenidos que esperamos les resulten interesantes muchísimas gracias por su confianza por estar ahí pasen una buena semana felices fiestas gracias gracias